Buenas tardes, miren, este, vimos al señor de tránsito, traía la tarjeta de circulación de la camioneta, del señor de la camioneta. Queremos saber qué es lo que sucedió, vimos, alcanzamos a ver que los traía en sus manos. ¿Cuál fue el acto de molestia o por qué traía usted la tarjeta de circulación del señor? Pero no, usted tiene, está facultado para darnos información al ciudadano, porque somos los patrones de usted, con todo respeto, entonces. ¿Cómo, perdón? Venía hablando por teléfono. No, por eso, no, no venimos a echarle guerra, queremos saber como ciudadanos. O sea, entonces, o sea, no estamos enojados por, nomás porque sí, no. ¿Sí venía de teléfono? No, ahí está. ¿Venía con el teléfono? Ahí está. Pues este, el oficial dice que él venía por teléfono y otra, al Alfonso le acabo de decir. No. Somos defensores. Sí, la verdad. No, no, no. Aquí no te preocupes, ¿por qué? Nosotros, si te pasa algo, somos defensores, la gente está cansado ya. No, aquí con nosotros no tengas miedo, nosotros. Este, patrulla, PB-462-A2, con P003. No. O sea, que no te intimiden, que no te intimiden porque ya el pueblo está cansado. O sea, nosotros nos llaman todos los días, todos los días que el pueblo ya se cansó, de que los andan correteando. No. O sea, ese es el... No, por eso hay una... No, no. No, no. Sí, el teléfono puede llegar, señor. ¿Cómo? Se detuvo a producir el teléfono, ¿verdad? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo alguien? La... Fuerza de 60. El teléfono puede ser el teléfono. ¿El teléfono? Sí, fue... ¿Fue verdad? Él nos dijo que no. Él dijo que no. Él, claro, lo dijo que no. Sí, señor. ¿Qué es el procedimiento, por favor? Señor, le déjemos a trabajar. Sí, pero... Sí, pero... El teléfono puede ser el teléfono del víctimo. Le escribo, por favor, que no vayan a bloquear lo que es mi trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? ¿Cuál es su función suyo? No, con licencia, señor. Ok, pero cuál... No, lo que queremos saber es cuál fue la razón. El teléfono causan por tíbulos parados. Alfonso. El teléfono es la detención del víctimo. No sean malos, nada más no me estorben lo que es el trabajo, por favor. Aquí tengo entendido que si no tienes licencia, se pueden llevar el tarjetón. Pero cuál es el teléfono, caballero, tengo un reglamento. No sean malos, vayas a informar directamente, créanme, estamos trabajando. Tenemos placa, tenemos licencia y tenemos este... El acto de molestia es el teléfono. No, pero es que... ¿Qué pruebas tiene que sí? Dice que no. Ahí está, claro, ya está diciendo que no. Es que, claro, ya lo está diciendo que no. Y no puede grabar, él está grabando. Señoras y señores, aquí tenemos a nuestros oficiales grabando. No puede grabar, eso lo sabemos. Ok, bríndale la puerta, entonces. Dele la atención, déle la atención. Le falta el señor, ¿sale? Por favor, le falta licencia al señor. Ajá. ¿Vale? Por favor. Está oído. Se tira el señor. Ey, tira el señor. Tira el señor. Chanec, chanec, chanec. Está grabando, está grabando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes el número, le marcas a cualquiera de todos los compañeros. Somos ya como 600 personas. Tú marca cualquier número que se te brindó. ¿Ese está ahí? No está, pero ¿cómo se llama? Este... Germán. 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 Tiro Juan en M. Finalizamos.